El delegado federal en Puebla de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Roberto Grajales Espina, señaló que el arribo del actual gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, a la administración poblana ha permitido la facilitación a la federación para realizar carreteras de alto impacto en el estado. Y es que actualmente se están llevando a cabo cerca de cuatro obras simultáneamente que conectarán a Puebla con los estados vecinos, las cuales aseguró el delegado serán terminadas antes del fin del sexenio calderonista. Desafortunadamente, debo decirlo, había un atraso importante en el estado. Hoy estamos viendo que el arranque y los avances que se están dando en materia de infraestructura son muy importantes. La autopista México-Tuxpan, que es importantísima, la estaremos poniendo en operación a más tarde de noviembre de este año. Es una autopista de inversión de más de 7 mil millones de pesos que conectará la Ciudad de México con el puerto de Tuxpan en alrededor de dos horas y media. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.